¿Cómo están mis queridos niños del Colegio San Juan Bosco? Bienvenidos a nuestra primera clase virtual en línea del curso de comunicación. Este tema va a ser para los estudiantes de cuarto gradito primaria. Me da mucho gusto estar con ustedes para iniciar nuestras clases aquí y en esta oportunidad aprender qué es una idea principal. ¿Está bien? Vamos a iniciar entonces con la comunicación. Yo quiero que ustedes en este momento observen el texto. El texto lleva por título la tolerancia. Ese es el título del texto. Y voy a pedir en esta oportunidad que un niño o una niña me ayude con la lectura. ¿Está bien? Voy a habilitar entonces el audio de Daniela Jackson. Daniela Jackson en este momento va a instruirme con la lectura de este texto. ¿Está bien? Te escuchamos Danielita. ¿Ya? Vamos a leer entonces. La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y guardar relación con la aceptación. La aceptación es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás valores de distintas formas de atender y posicionarse en la vida. Siempre que no atenten contra los derechos fundamentales. De la persona. 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 ¿Cierto? Y aquí me dice que la tolerancia es un valor. Entonces, yo podría determinar a partir de eso de qué trata este texto y podría decir trata de la tolerancia como un valor humano. ¿Está bien? Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuántos párrafos tiene este texto? Pregunto, a ver, vamos a ver aquí, a Analia o Analia, Amalia, no, Amalia Vila. Le pregunto, ¿cuántos párrafos tiene este texto, hijita? Amalia, ¿cuántos párrafos tiene? Tres, me dice ella. Pregunto a María Fernanda, María Fernanda, ¿cuántos párrafos tiene este texto? A ver, le pregunto a Amalia. Sí, dos. Dos, dice ella, muy bien. A Claudia Tachagua, ¿cuántos párrafos tiene este texto, hijita? Claudita Tachagua, dos, ya, muy bien. Ahora, vamos a responder. Este texto tiene dos párrafos. Mis cati, entonces, ¿cómo se puede prestar que tiene dos párrafos? Ah, miren aquí. El primer párrafo empieza con la palabra la y termina en la palabra persona. ¿Cómo puedo saber que termina? Ah, ahí hay un punto. Y después de ese punto hay un renglón vacío en el texto. Y luego recién comienza el siguiente párrafo. ¿Quiere decir, mis cati, que un párrafo termina en un punto y aparte? Así es. Los párrafos terminan en un punto y aparte. Por eso es que después de un párrafo, para escribir el siguiente, debemos dejar un renglón para diferenciar. Ahora, ¿cómo están formados los párrafos? Los párrafos están formados por oraciones. Pueden ser oraciones simples o oraciones compuestas. Mis cati, ¿cómo voy a darme cuenta de eso? Ah, las oraciones empiezan en un punto y terminan en un punto. Es que por eso dentro de un párrafo puede haber una, dos o tres oraciones. Pero esos puntitos que separan las oraciones son puntos seguidos. Así como aquí, miren, la primera oración dice, la tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y guarda relación con la aceptación. Aquí hay un punto seguido. Quiere decir que hasta aquí es la primera oración. Ahora, aquí empieza otra oración, dice, punto seguido, es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los demás derechos fundamentales de la persona. ¡Pum! Eso quiere decir que aquí hay otra oración. En este párrafo, mis cati, hay dos oraciones. Sí, hay tres oraciones. Y después, segundo, hay un englón vacío. Quiere decir que esto es un punto aparte. E inicia el segundo párrafo. Yo lo puse una barra aquí para que diferencie. Aquí empieza el segundo párrafo y acá termina el otro lado. ¿Te dan cuenta, chicos? Ah, mis cati, pero dentro de este segundo párrafo no hay otro punto, no hay más punto dentro. Quiere decir que el segundo párrafo es una sola oración. Pero, mis cati, tan grandes son las oraciones. Yo no sabía que las oraciones fueran tan grandes. Ah, es que esta es una oración compuesta. Es una oración compuesta. Ah, que tiene más de un verbo. Tiene dos, tres, cuatro. Puede tener más de un verbo. ¿Está bien? Entonces, la respuesta a mi pregunta es, ¿cuántos párrafos tiene este texto de la tolerancia? Dos párrafos tiene. Pero, mis, el tema no es la oración ni el párrafo. El tema es la idea principal. Ahora les voy a enseñar, entonces, qué es la idea principal y por qué les expliqué todo esto. ¿Está bien? Vamos a ver aquí. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Ah, y está formada por oraciones. Ah, mis. Muy bien. Ahora sí estoy entendiendo un poquito. La idea principal es un conjunto de ideas. Muy bien. Está formado por oraciones. Ya, entonces, fíjate, si me dices que es un conjunto de ideas, yo quiero decir que aquí sí hay oraciones. Aquí está la idea principal. Ahora les doy el secreto, chicos. Sí, aquí en este párrafo hay una idea principal. Y en este otro párrafo hay otra idea principal. Cada párrafo tiene su idea principal. ¿Están escuchando? Cada párrafo presenta una idea principal. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las características, Miss Katy, de un párrafo, cómo yo lo voy a poder identificar? Se reconoce, dice, una idea principal porque no la puedo suprimir, no la puedo eliminar. ¿Por qué no la puedo eliminar? Si elimino una idea principal, el texto pierde sentido, no se va a entender. La idea principal es que es un conjunto de ideas. ¿Está bien? Ahora, la idea principal es que se da unidad al texto. Y en cada párrafo, ve, le repito, hay una idea principal. Ah, muy bien. Y otra cosa más, que la idea principal va exactamente ligada al tema. Profesora Cati, ¿me puedes explicar en el texto otra vez? Claro que sí. Ahora, van a observar aquí, miren ahí. Observen, chicos. El mismo texto que les mostré al principio, que habla de la tolerancia. Y aquí yo les pedía, identifica la idea principal de cada párrafo. Hemos dicho que este texto tiene dos párrafos. O sea, ya les había diferenciado como una barra aquí y otra barra acá. Y yo en este texto ya identificé la idea principal para que ustedes se den cuenta. ¿Cómo es eso? Miren aquí. En el primer párrafo, la idea principal es la tolerancia es uno de los mejores humanos, más respetados, y guarda relación con la creación. Y la idea principal es hasta el punto seguido. Sí. Y, Profesora Cati, usted nos dijiste que este párrafo está compuesto por dos oraciones. Quiere decir que la primera, el primer párrafo, la idea principal, en la primera oración, sí. Y en el segundo párrafo, me doy cuenta que la idea principal está acá. La tolerancia es a todas luces una virtud de enorme importancia. Hay un secreto que les voy a decir aquí. Las ideas principales pueden ser determinadas por un punto, de un punto a un punto, o también de una coma a un punto. Pero tiene que ser una idea. Quiere decir que está expresando un mensaje. Ahora, hay un secreto más que ya les voy a compartir con ustedes los niños de cuarto grado. Miren, no se lo cuenten a nadie todavía por ahora. Ustedes lo van a saber ahora. Las ideas principales se ubican al inicio o al final de los párrafos. Ustedes ya deben saber eso. Así, apréndanlo ahora. Cuando me mandan mi profesora de comunicación o el profesor de personal social de ciencia y ambiente, me manda a ubicar la idea de un texto, la idea principal, ¡Ah! Ustedes ya van a saber el secreto. Leo el párrafo y me fijo si lo más importante, la idea más importante está al inicio o la idea más importante está al final. Eso es el secreto. Ahí se ubican las ideas principales. Repito, al inicio del párrafo o al final del párrafo. ¿Está bien, niñitos? Así se ubica la idea principal. En este caso, si yo leo solamente la idea principal de este texto, escúchenlo y léanlo juntos conmigo. Dice, la tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y guarda relación con la aceptación. La tolerancia es a todas luces una virtud de enorme importancia. Ah, aquí me dice que es un valor más y aquí me dice que es una virtud de enorme importancia. Entonces, si alguien me pregunta, si alguien me pregunta, ¿cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema de este texto? ¿Qué voy a responder? Voy a decir la tolerancia nada más. Ah, ese es el título. La tolerancia es el título. Pero el tema, el tema, cuando yo quiero decir el tema, respondo a la pregunta, ¿de qué trata este texto? Y levantan la manito por ahí. Mis, trata de la tolerancia como un valor. Porque ahí dice, Mis, que la tolerancia es un valor humano. Entonces, ¿cuál es el tema? La tolerancia como valor humano. Mis, qué fácil. Así saco el tema. Por supuesto, lees el texto, miras cuántos párrafos tiene, determinas dónde está la idea principal, la lees, y a partir de ahí dices, ¿cuál es el tema de ese texto? ¿Está bien, niños? Ahora, yo no quiero quedarme nada más ahí. Quiero que nos... Sí, niños, está bien. ...que nos... ¿Qué les parece? Ahí dice, lee el siguiente texto y subraya la idea principal. Y yo lo quiero hacer juntos con ustedes. Eso es lo que yo quiero hacer. Juntos con ustedes quiero hacer. Ahí está. El título es El Cóndor Andino. Ah, muy bien, El Cóndor Andino. Y voy a pedir en este momento a un caballero. ¿Dormido? ¿Qué? ¿Nas? 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 No, mi papá está ya durmiendo. A ver, vamos a ver, por favor. ¿Qué? Me podría pedir aquí en este momento, ¿no? A ver, voy a pedir en este momento al niño. Vamos a pedir, a ver, a un niño. Aarón Soto. Aarón, por favor, Aarón. Te pido que leas en este momento el texto que estoy señalando. El Cóndor Andino. ¿Ya? Léelo y... El Cóndor Andino es un ave enorme que se encuentra entre las grandes del mundo capaces de volar. Dado su gran peso, hasta 15 kilogramos, necesita algo que necesita para mantenerse en el aire. Por eso, por eso, estas aves prefieren vivir en zonas ventosas donde pueden planear sobre las corrientes de aire. Que sigan esfuerzos. Ahora, los Cóndores Andinos viven en zonas montañosas. Pregunto, le voy a preguntar en este momento a Dania. Dania, ¿cuántos párrafos tiene este texto, Dania? Dado, pues. ¿Cuántos párrafos tiene Dania? Dos. ¿Cierto? Dos párrafos, ¿ya? Tiene dos párrafos. Y miro acá. El primer párrafo empieza en el Cóndor y termina en esfuerzo. Y el segundo párrafo empieza en los y termina en montañosas. Ya tiene dos párrafos. El primer párrafo, ¿cuál sería la idea principal? ¿Está al inicio o está al final del párrafo? Pregunta. Pregunta. ¿Ah? Está, le dije, está al inicio. No sé, pero no sé mucho más. El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaz de volar. Hasta ahí es el, ¿qué cosa? Hasta ahí es la idea principal. Y lo que voy a hacer en este caso, entonces, es subrayar. Voy a subrayar mi idea principal. Hasta ahí. Sí, Miss Cati, por supuesto, la idea principal está hasta ahí. Muy bien, Miss, entonces yo lo subrayo. Hasta ahí es la idea principal. ¿Se dan cuenta, chicos? Ah, Miss, esa es la idea más importante. Claro, porque ahí nos está diciendo lo principal y el cóndor. Ahora, y en el segundo párrafo, Miss, ¿cuál es la idea principal? Los cóndores andinos viven en zonas extrañosas. Como esto es, en este caso, como esto es un párrafo pequeño conformado solo por una oración, toda esa oración es la idea principal. Aquí tenemos la idea principal de este texto. Y voy a leer ahora solo las ideas principales. El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de volar. Los cóndores andinos viven en zonas montañosas. Ya está señalado. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué trata este texto? ¿Cuál sería el tema de este texto? Pregunto a Javed. ¿Cuál es el tema de este texto? A ver, ¿cuál sería el tema? ¿De qué está hablando este texto? A ver, alguien que sepa que me responda. ¿De qué trata este texto? ¿De quién está hablando? Trato del cóndor. Trato del cóndor. El cóndor andino. Entonces, eso es el tema. ¿Ves? ¿Y de dónde estoy sacando eso? De la idea principal. El cóndor andino. Eso es el tema de este texto. Niños, identificar la idea principal es muy fácil. Les acabo de enseñar que puede estar al inicio o puede estar al final del párrafo. ¿Está bien? Ahora, les voy a mostrar algo más. Yo les he puesto un texto aquí. Ah, y en este texto dicen tarea. En este texto ustedes van a aplicar lo que yo les enseñé ahora. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto haber estado con ustedes y haber compartido esta clase que llevaba por título la idea principal. Y haberles enseñado cómo significar una idea principal fue un placer de verdad y me hacía mucho gusto poder estar haciendo algo. Espero que estén muy atentos y estén presentes en la siguiente clase de nuestro canal. Niños de cuarto grado del Colegio San Juan Bosco. Y yo les veo hasta la siguiente clase de nuestro canal. Mis, disculpen, va a pasar...